no qué tal amigos de pulso míchocano muy buenas noches tengan todos ustedes es por estar aquí nuevamente en este pulso michoacano del día de hoy que hace mucho calor 15 de abril amigos un 15 de abril perdón amigos, bastante caluroso se las tomó frías compañero me las tomé frías de que este fin de semana en la Ciudad de México récord, récord de temperatura 34.7 grados centígrados CDMX sigan sembrando aguacate sigan deforestando sigan aplaudiendo el tren Maya sigan aplaudiendo esas perforaciones que hicieron en los en los en los cenotes es increíble lo que está pasando en nuestro estado en nuestro país y hay que buscar soluciones amigos hay que buscar soluciones hoy 25 amigos hubo aquí en la Ciudad de Morelia hasta 33 grados centígrados fue una sensación muy muy tremenda afortunadamente, bueno que puedo decir que sea afortunado desafortunado vamos a tener durante toda esta semana una variación entre los 33 a 30 grados centígrados la máxima durante todos estos días no nos van a perdonar no ahora sí que por favor llévense su desodorante extra bloqueado perdón si se suben al transporte público y por favor cuídense mucho del sol porque no lo hagan por ustedes háganlo por los demás personas si les toca paraditos oigan por lo menos no levanten la mano al pasaporte por favor así es amigos como que empecé medio resecón de la garganta pero bueno vamos a darles vamos a darles información y inicialmente vamos a saludar a los que hacen posible este pulso muchocano ay amigo no lo dejes de hacer este vamos a saludar a nuestro buen amigo Miguel Villa director y productor de este pulso muchocano ¿cómo estás Miguel? muy buenas noches buenas noches Giovanni buenas noches José y bienvenida licenciada Rosa gracias me impresionó yo creo que ya lo vieron ustedes también el video aquel de el lago de Pátzcuaro impresionante llegar a Janicio caminando es algo que yo creo que ni en una pesadilla llegamos a imaginar exacto si ya estaban como alrededor de cien metros aproximadamente del último espacio que hay ya seco todavía no sólido todavía era pero o sea si se puede son cien metros todavía de agua todavía pero es terrible y algo que falta mencionar que hay un operativo de hecho en el municipio de Heronga que es una de las comunidades o poblaciones indígenas que están en la riviera del lago de Pátzcuaro pero también hay algo que desconocemos que no solamente son estas personas que estaban subcionando agua para sus huertas de aguacate también hay personas que se han conforme se ha ido secando el lago han utilizado como tierra de cultivo así es siguen ahí explotando hay personas que mencionan de los alrededores necesitan están vaya están limpiando porque la draga no era suficiente y había una campaña y luego les compartimos información para ir a a destapar los nacimientos o las venas de agua que les llaman así es la verdad que es información que nos debe servir muchísimo para ver la situación que realmente está padeciendo el lago de Pátzcuaro y que bueno aún todavía el lago de Cuitseo pues seguimos sin tener alguna solución algún proyecto no hay una autoridad que seguimos en el limbo y bueno es una de las exigencias que tiene Pulso Michoacano para las autoridades estatales y bueno vamos a saludar a nuestro buen amigo José Patoja el oriundo de Santiago vamos a estar con ustedes muy buenas noches gracias bien amigos de Pulso Michoacano estamos bien iniciamos semana semana de información también iniciamos con las campañas electorales llegaron a México los salvadores del mundo los que van a cambiar la vida política y social de este país vienen como los mesías anunciados y arriban a cada uno de los puestos político electorales a partir del 2 de junio México será otro he dicho bendito sea Dios y aleluya hermano aleluya hermano bueno vamos a saludar a nuestra amiga la licenciada Rosa Irvina hablemos de ellas y bueno hoy vamos a hablar aunque mal hoy vamos a hablar de muchas de ellas que son candidatas y que el día de hoy iniciaron actividades como está muy buenas noches hola muy buenas noches muchísimas gracias me paga una lana por echarla y necesito bueno ya luego le haré llegar su respectiva comisión en sobre amarillo tras 13 bancaria yo las cosas claras eso ándele pues pues muchísimas gracias por estar aquí por la invitación otro lunes con ustedes muy contenta y pues sigan compartiendo así es y bueno queremos decirles a toda la gente que compartan compartan esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el pulso michoacano y bueno su servidor Giovanni Vega vamos a iniciar este pulso vamos a mandar los primeros saludos Rafael Rodríguez saludos Iván García saludos al panel de pulso michoacano saludos a Venezuela Susana López pulso michoacano saludos hasta el rancho de Estados Unidos así es y a todas las personas que están hay que comentar hay que comentar también y hay que compartir y bueno vamos con el primer tema amigos inicio de las campañas a presidencia y diputaciones y bueno ustedes pues bueno se dieron a se dieron a conocer que el día de hoy pues amanecimos con los primeros cierres a la ciudad de Morelia hubo diferentes manifestaciones de inicios de campaña en diferentes partes de la ciudad y bueno esto generó cierres de algunas calles poco de caos vial pero deja del caos hubo inicios a la una de la mañana con sonido a todo lo que daban y cuetes 12 con un minuto así 12 con un minuto iniciaron con todo que se vea que hay dinero no nos hace falta hay bronca pagamos y bueno pues lo más llamativo fue todo el tema de cómo se dieron los inicios por ejemplo de los principales candidatos a la presidencia municipal aquí de la ciudad de Morelia inicialmente con con este Carlos Herrera ah no perdón Carlos Torres Piña que bueno es el candidato de la coalición ¿cómo se llama? Unidos hacemos historia juntos hacemos historia juntos hacemos historia exactamente bueno es el es Morena o el PRI viejo es el partido verde o el PRI que era medio joven pero que ahora se volvió viejo y que ahorita se puede decir como el PRI chaborruco aunque lo nieguen aunque lo nieguen son del PRI PRI chaborruco y PT que bueno siempre han sido una no sé como le podría decir un partido pues que siempre ha estado ahí ese comentario se me hace como las aguas del chavo ajá es de es de pero es de camarín así están los partidos políticos hoy en día y bueno también inició lo que fue este René Valencia que va de forma independiente por el PRI y el otro inició que la verdad creo que fue el más prudente que fue Alfonso Martínez que inicialmente durante la mañana o sea no tuvo actividades en la madrugada pero si en la mañana inició con una rueda de prensa para presentar su equipo de trabajo para posteriormente iniciar con con diferentes este entregas de volantes algún souvenir etcétera etcétera pega de calcas en diferentes partes de aquí de la ciudad de Morelia cabe resaltar que que bueno son campañas que que llaman la atención y que definitivamente son las campañas que a lo mejor tenemos los medios de comunicación que prestarles un poquito más de atención porque bueno son las que van a estar más cercas de llegar a la presidencia municipal son los candidatos más bueno Alfonso Martínez es uno de los candidatos que tienen un poquito más de de posibilidades de ganar y posibilidades de llegar a la a la reelección sí así es y en Tarímbaro inició Vladimir González en un salón de eventos sociales con un promedio más o menos de unos 300 a 400 militantes del PRI, PAN y PRD también ahí mismo con un desayuno entre su equipo y una rueda de prensa uuuh amigo ya me pegase ¿qué les pasa hoy? no me van a informar entre el ingeniero agrónomo Amado Hernández Ortiz también inició su campaña como candidato a presidente municipal por el distrito por el municipio de Tarímbaro también la diputada la presidenta municipal candidata a la presidenta municipal ahí se mojo el nombre la del partido de Antonio Plaza Primero México Primero México también inició ellos iniciaron este en el tianguis de Tarímbaro repartiendo volantes y promocionando su partido político el día de la tarde Antonio Plaza perdón Antonio García Conejo en el monumento a Lázaro Cárdenas como candidato a presidente presidente municipal por el PRD no estoy mal para terminar el comentario de Tarímbaro que tú estuviste ahí presente bueno nada más digo el de Barragán en Adolfo López Mateos a las 5 de la tarde su reelección en el distrito número 16 de la mañana tuvo inicio en la madrugada no es que la impresión que nos llegó a la prensa fue a las 5 de la tarde no era inicio en la madrugada no recuerdo en qué colonia y de hecho la apapachó y de hecho fue lo que son de los primeros comentarios que podríamos hacer de estos inicios de campaña que Torres Piña pues bueno tenía el apoyo por ejemplo de Juan Pablo Celis y otros personajes pero en el inicio de campaña de Juan Carlos Barragán se encontraba el profesor Raúl Morón que es candidato al Senado en la segunda fórmula y también estaba Ernesto Núñez candidato al distrito número 8 federal entonces había ciertas diferencias en el inicio de campaña al interior de Morena entonces aguas amigos ahí están las banderas medias como dijiste tú las trompetas de guerra las trompetas de guerra las banderas están media hasta porque no se ve un compromiso completo por parte de las de las personas que trabajan o que están militando al interior de esa de esa coalición y al final de cuentas estamos viendo pues si una merma entre ellos mismos y que bueno lo van a de gigante se puede decir pero al final de cuentas estamos viendo una situación de que no están tan tan unidos o sea para un inicio por ejemplo para una presidencia municipal lo común o lo que marca siempre el protocolo es de que se está se juntan pero están todos los candidatos locales que inician junto con el presidente municipal para posteriormente ya cada quien se divide sus actividades pero no de manera lo que piensa hacer el partido encuentro solidario el día de mañana va a presentar a todos los candidatos que tienen todo el estado junto con todas las diputaciones para ya después de ahí cada quien empieza el trabajo ¿qué? saludos amigos 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 y bueno también hay que ir revisando también un poquito el tema de las candidaturas el caso concreto de este distrito número 16 pues bueno está Marisol ¿qué amigo? Aguilar Marisol Aguilar candidata del PRI de hecho es una PRIsta que tiene un cierto ya recorrido que bueno al final de cuentas si le va a hacer falta un poquito de timing y sobre todo como de simpatía ¿no? en el caso de luego saltamos ahí a la coalición de juntos hacemos historia de este de Juan Carlos Barragán distrito 16 donde pues bueno él tiene pues ya la experiencia ya fue diputado local de hecho aún lo sigue siendo pero ya creo que renunció y bueno está ahí también como parte ¿no? de 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 esa posibilidad importante de de volver a repetir en el caso concreto de de del PAN y del PRD pues bueno lanzaron Antonio García Conejo como bien lo mencionaba mi amigo el amigo José y bueno esa ese esa candidatura pues bueno es muy cuestionada ¿por qué? porque pues es el hermano del ex gobernador este pues él siempre ha sido allá de Zitácuaro o sea le falta eso y en el caso concreto por ejemplo ahí del PRI pues bueno no es que tumbaron a Bernardo Bernardo Corona pero dentro de la planilla para regidores para regidores de la presidencia municipal y no es que la hayan tumbado amigo sino que él tomó la decisión de hacerse un lado él renunció ¿para qué? para que bueno entrara en su en su lugar Edna Edna Díaz la karateka que es de Urapan fue diputada federal de Urapan y que ahora salta a la planilla de Alfonso Martínez como para cerrar un tema pues interesante ¿no? ya al final de cuentas ahí se observa como que están amarrando el tema para lo que sigue ¿no? del proyecto de Alfonso Martínez que sería muy natural el tema de la gobernatura tener por ejemplo gente en el caso de Edna bueno ella es más de Urapan que de Morelia siendo honestos pero ya al final de cuentas está dentro de la planilla a razón de la renuncia o bueno que se hizo a un lado Juan Bernardo por el tema de Arantepacua y que bueno se le advirtió de que si se quedaba lo iban a tronar de alguna forma y bueno saltando al distrito 17 donde bueno encontramos a Daniela de los Santos una candidata del PRI ya experimentada ya había ganado ese distrito era diputada plurinominal y que al final de cuentas pues ya tiene un recorrido ahí en ese distrito ahora en el caso de de este de la coalición juntos haremos historia pues bueno está Giuliana Bugarini que de hecho también ella inició solita su arranque de campaña y que en la madrugada amigos estuvo ella solita vi un poquito ahí de su video estaba solita con su gente obviamente y estaba en en pegas de calcas el otro candidato pues del PAN y del PRD pues es la es este Carlos Quintana que bueno ahí dentro de la fórmula entró un tema bastante interesante hay que recordar amigos que días o semanas anteriores había renunciado no al PRI sino a bueno a sus actividades dentro de la de la dirección del PRI municipal a Pepe Martínez y que ahora lo vemos como compañero de fórmula con Carlos Quintana del PAN y del PRD y bueno en el distrito 10 como siempre casi están muy ocultos a la única que se vio con actividades fue a Yanitsi Palomo obviamente Marco Polo también está haciendo sus actividades del PAN PRD pues bueno estuvo el hermano de Alfonso Martínez estuvo muy pegado en el tema de todo lo que estuvo haciendo este Alfonso Martínez que es Mario Martínez Alcázar que bueno es el candidato del distrito 10 por parte del PAN PAN y PRD y que bueno estamos viendo a ver cómo va evolucionando ahí su candidatura ahí en este mismo distrito pues bueno está nuestra amiga Yanitsi Palomo que bueno está haciendo un recorrido y bueno también estuvo en lo que es Granjas del Maestro también estuvo allí trabajando y la saludamos nos tocó pasar por allí nos tocó saludarla a la amiga y bueno ella sigue con el tema de que bueno va a lograr un buen cambio y sobre todo el hecho de ella bueno ser una mujer bastante activa en sus actividades no solo ahora en inicio de campaña sino ella viene trabajando de tiempo atrás en ese acercamiento con la ciudadanía porque si bien es cierto el mayor reclamo que tenemos los ciudadanos hacia los hacia los partidos políticos y a los integrantes que se postulan es esa ausencia ¿no? de que uy te vemos solamente en campaña te vemos solamente cuando requieres este un voto pero Yanitsi Palomo se ha destacado por ser una mujer que ha estado trabajando de manera reiterada o sea desde tiempo atrás sembrando o tratando de llegar a cabo un acercamiento más con la población así es y bueno también estaba dentro de de esta misma candidatura pues también una amiga que conozco también ya de muchos años Moni Ferreira que va con Movimiento Ciudadano ella la verdad no alcancé a observar alguna actividad en sus redes sociales pero pues sí es una una licenciada en Derecho que es muy luchona de hecho se dedica en la materia agraria y que ella se identifica como también una persona indígena ¿por qué? porque ella nació en Teremendo de los Reyes donde todavía hay una pequeña comunidad de indígenas aquí en la ciudad de Morelia y que bueno vamos a ver cómo se desarrolla esta actividad y en el Distrito 11 pues bueno ya saben que otra vez Andrea Villanueva por parte del PAN PRD pues ella es la candidata los demás no sé Morena no sé quién vaya no sé no sé este también en el Distrito a nivel federal nada más está el del Verde Ernesto Mínza Aguilar y Roberto Carlos son los únicos que se han asomado ah no también la América Ayala América Ayala son tres los candidatos yo sí creo y pido y sí debemos de poner lo que está en nuestra parte que sí se debe de poner más atención y que debemos de ver cero agresiones entre los candidatos porque ya hay varios varios candidatos que están agrediendo a los contrincantes y sin ninguna base lo de menos serían las agresiones entre los candidatos lo malo lo que más malo veo yo es que pudieran darse agresiones entre sus seguidores así es como lo que aconteció el día de hoy exactamente ahí comento un poco casi estamos terminando sí pues de hecho amigos rapidísimo hubo bueno iniciaron los colnatos de alguna una especie de violencia cuando había personas que estaban dentro de la zona cercana a las Tarascas iba cruzando un fulano que puede ser no sé si se andaba borracho andaba bien no sé amigos y bueno iba al parecer al mitin de inicio de Carlos Torres Piña iba por la calzada a Fran Antonio de San Miguel y bueno pasó la la este cómo le llaman amigos cuando van varios carros caravana caravana muchísimas gracias de Movimiento Ciudadano con el arranque de campaña de Héctor Ayala Morales que es candidato de Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal y en donde pues bueno el personaje este les dice que que quién es su padre cuestiones así de Morena cuestiones a favor de Morena y enfrentando a la gente eso está mal luego tuvimos un cornato de bronca en lo que es el crucero de solidaridad con Ventura Puente donde al parecer gente que estaba apoyando a Morena se enfrentó con gente que estaba apoyando a Alfonso Martínez y eso pues bueno generó un cornato de bronca un cornato de violencia y también hubo otro en lo que es en la avenida Camelinas donde había un fulano que andaba medio ebrio o cruzado no sabemos y diciéndole a la gente mira fíjate cómo voy a cotorrear a estos y es que porque es el mejor presidente o sea cuestiones pues de divisionismo para enfrentarse cosas que no están bien ahorita en este ambiente político y sobre todo como bien lo dices amigo José debe haber un ambiente de respeto así es que vámonos por los laboratorios de análisis clínico HRSA contamos con servicios de biometriomática cultivos aplicación de inyecciones amigo José por si no te quieres picar tú solito hay que ir a ya sabes amigo yo también igual yo lo haría glucosa rápida chequeo preventivo paquetes diabético antidoping prenatal chequeo preventivo escolar preoperatorio electrolitos prenatal y prostático recuerden que estamos en circuito misita 160C de la colonia manantiales o pueden marcar al 4436 91 46 24 GERSA laboratorios aceptamos tarjeta visa y mastercard amigo José vendete unos lotes grupo inmobiliario quinceo presenta la gran oferta de lotes de 7 por 16 en 300 mil pesos solo 300 mil pesos por los lotes de 7 por 16 con servicios progresivos si tu deseo es tener una esquina bueno pues se la estamos ofertando en 320 mil pesos y si quieres pagar la propiedad con facilidades la facilidad es de que des 15 mil pesos de enganche y 4 mil pesos mensuales y al contado serían 290 mil pechereques diría alguien la oficina está ubicada en jurista republicano 143C de la colonia manantiales perdón de la colonia Ignacio Ramírez háblanos al 4433472425 y nosotros te mostramos la propiedad así es que muchísimas gracias al grupo de miro y quinceo por estar aquí en pulso michoacano y vámonos a una pequeña pausa y regresamos con un tema más escabroso que el anterior todavía todavía vámonos somos pulso michoacano arriba lo estoy con morelia santeguito y acho y guacho y irán y irak y 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 Déjame regresar y que vuelva a pasar, todo lo que pedí, todo lo que sentí, que de lo que hay en tu mirada, lo de todo sin decir nada. Si no hace falta, mira, quien la firma es mía, si no hubiera esa energía, sería herejía. Todo queda escrito en agua y se va y se queda en nosotros para siempre. Encuentro amanecer, el día no hace frío, y me ve lento el hino en mi pie, y desvalla contigo. Encuentro amanecer, el día no hace frío, y desvalla contigo. Teyma, Teyma 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 Buenas noches amigos de Pulso Michoacano Teyma 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 rumbo a la tercera guerra mundial amigos, pues estos rostros que están en la parte trasera de aquí del estudio de Pulso Michoacano pues bueno, es el líder iraní, no recuerdo su nombre amigos, si me apoyas pero bueno, del otro lado el que está de trajecito es el líder israelí, Benjamin Netanyahu Netanyahu algo así, Don Benjas, vamos a dejarle pues bueno, ustedes bien saben amigos que bueno, hubo por ahí un atentado un contraataque por parte de las fuerzas militares israelíes y que bueno ese ese ataque pues bueno pegó en una embajada de Irán, si no me equivoco en Siria, bueno en esa embajada pues desafortunadamente perecieron si no me equivoco, fueron ocho personas de la embajada y bueno, esto generó pues una tensión diplomática entre Israel Israel e Irán posteriormente amigos pues bueno iniciamos mal el día domingo con bueno, con noticias la verdad bien aterradoras porque empezaban a darse a conocer que que se iba a dar o ven de hecho un día antes ya habían le habían dicho a los estadounidenses a Israel perdón a Israel que bueno que se estuvieran preparados ¿por qué? porque iba a haber un ataque directo de Irán en contra de Israel entonces amanecimos con la noticia de que pues al parecer ya iba primero hubo un bombardeo que dio en diferentes este posiciones israelíes pero bueno aparte de todo ello hubo más ataques también por parte del Hezbollah que esos están en si no me equivoco en el Íbano y que lanzaron también una cierta cantidad de misiles y que bueno el como le llaman amigo el escudo de acero o algo así que bueno es la cúpula de hierro que bueno estamos hablando de una una serie de armas tanto misiles como también metralletas de alto impacto cañones también amplios o grandes que bueno de manera mediante la tecnología radares etcétera pues bueno eso se utiliza para derribar todo lo que sea una amenaza al cielo o al todo lo que es el espacio aéreo israelí y bueno después nos enteramos que iban cruzando por Irak una cantidad importante de drones que iban cruzando por los cielos iraquíes pero con todo la finalidad de llegar hasta Israel y que bueno de estos se habían contabilizado al parecer como una cantidad de doscientos drones que la verdad es una cantidad bastante considerable ya ni las que tuvo ¿cómo se llama? ¿quién hizo por ahí un evento? creo que la Secretaría de Cultura de aquí del estado de Michoacán cuando puso ahí Michoacán en el aire con drones y sus lucecitas no, no, no estos tuvieron más grandes más gruesos y de hecho eran muy bien equipados con misiles y con algunos armas especiales y que también fueron derribados a través de este ¿cómo me dijiste amigo? el cúpula de hielo de hierro perdón y también de hielo porque estos dos de acá atrás no se hablan y bueno todo esto ha generado pues una tensión mundial bien, bien fuerte bien importante y a ver la pregunta aquí con nuestros compañeros es todas estas alarmas aparte ya de la guerra que tiene Israel con el tema del grupo terrorista Hamas y que bueno han de cierta manera hasta estrangulado a la población palestina y que hoy en día pues hay algunas naciones que se están organizando pues para darle el visto bueno para que se conforme como un país palestina para tratar de terminar toda esta ya cesar la violencia y sobre todo pues bueno limitar ya toda esta secuencia pues de actos tanto terroristas armamentistas y que hoy en día pues estamos en el filo de una tercera guerra mundial Lik ¿qué nos puede aportar? híjole pues que difícil como bien lo mencionabas el despertarnos este año nos ha traído un montón de cambios y el despertarnos el fin de semana con estas noticias tan tan terribles yo creo que a todos los países de una u otra manera nos viene afectando aunque no pertenezcamos al mismo continente de manera directa o indirecta nos afecta en todo desde el tipo de armas que usan en cambio climático nos duele ver la verdad mujeres niños personas muriendo y aquí lo más lo más difícil yo creo que es que cada persona o cada país está encerrado en su en su en su fanatismo o sea más allá de ver por la seguridad de la de su gente ven sus intereses desgraciadamente había hace muchos años platicamos con un profesor y nos decía que al final de cuentas las guerras algunos países las ven como necesarias precisamente precisamente por que en cada guerra mueren muchísimas personas y era una forma de controlar la sobrepoblación que es algo que estamos viviendo hoy en día escasez de agua todo o sea el tema ambiental nos tiene a todos en jaque simplemente hoy las temperaturas estuvieron aquí en Morelia terribles y parece o no cierto pero como que cada determinado tiempo o sea tiene que haber un suceso histórico desgraciadamente como esto esperemos que no sea el caso esperemos que que la violencia cese en estos países pero si no entonces pues al final de cuentas se viene a cumplir o no estas teorías sobre control de sobrepoblación si también se puede hablar escasez de alimentos escasez de agua o sea todo esto tal vez viene a ser parte de de algo necesario nosotros quisiéramos que no pero y nada más para darle un poquito por ahí de actualización a nuestro a nuestro pues bueno el nombre del del titular de la república islámica que es el ayatola Ali Jamenei Ali Jamenei es el chido ahí de de Irán en español viene siendo Juan Contreras Juan Contreras así es no es 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 Juan Jiménez Jamenei Jiménez 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 entonces Jiménez la licenciada se me quedó ¿por qué se acaban de tantas tonterías? los amigos que más de temprano me levanto salen más pues platícanos amigos aquí lo que yo no veo amigo es el trabajo de ningún organismo internacional déjame decirte que sí Pantoja el día de ayer el secretario general de la ONU hizo una declaración que es parte de la alarma que tenemos en donde advertía que ojalá este conflicto no escalara porque podía llegar a escalar hasta la tercera guerra mundial el secretario general de la ONU lo advirtió ¿y por qué? bueno porque se está cayendo en una serie de de ataques y contraataques entre Israel e Irán lo que tú comentabas Giovanni la embajada de Irán en Siria fue un ataque directo de Israel para eliminar a un general que era el número uno al mando de la guardia revolucionaria de Irán un ejército paralelo al ejército es una milicia pero muy 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 importante y se enteraron que ahí estaba este general y los israelíes aprovecharon para atacar y lo mataron a él y a otra serie de altos mandos de esa guardia revolucionaria es decir fue un ataque directo a la embajada de Irán si es como el tema que tuvimos aquí de México en Ecuador exactamente es lo que iba a mencionar imaginemos que si en lugar de meterse la policía de Ecuador a la embajada de México allí en Quito bueno pues lo hubieran bombardeado eso fue lo que sucedió en Siria en la embajada de Irán luego entonces Irán tenía esa afrenta ese pues ese deseo de vengarse de ese ataque de parte de Israel y lo que hizo Antier con esos doscientos drones y una docena de misiles fue tomar esa venganza pero estaba bien pesada es como contestación a un acto de agresión por parte de Irán el que hizo con Israel y de hecho dentro de la convención de de las convenciones que tiene de los tratados que tiene creo que está permitido o sea lo podía hacer como una especie de represalia a la agresión que tuvo ahí en la en la embajada como bien lo comenta y añade mi amigo correcto mira aquí en la parte de atrás del escenario estamos viendo una escena en donde hay un ataque con misiles y esos esas rayitas muy rectas son las defensas antiaéreas de Israel es decir vienen los misiles atacando inmediatamente hay una respuesta para hacer estallar a los misiles que van a caer en la tierra esa es la famosa cúpula de hierro que mencionabas tú hace un rato Giovanni y bueno esto es en en Israel pero en este momento quien tiene la afrenta digamos es Israel porque sufrió el ataque hace dos días el ataque de Irán y entonces se supondría que tiene el derecho de tomar represalias es decir hacer otro ataque hacia Irán el territorio iraní se está ese es el temor que el contraataque de Israel sea hacia el directo el territorio de Irán y bueno esa es la alerta ese es el gran problema porque si Israel ataca hoy o mañana el territorio de Irán nuevamente Irán va a atacar el territorio de Israel y seguramente que va a ser exactamente se va a ir haciendo más grave más intenso más fuerte más misiles más bombas más potentes bueno pero la ONU no ha llamado a sesión si la ONU está sesionando el Consejo de Seguridad que es el que trata de poner lo más que se puede orden y evitar este tipo de situaciones pero pues no está directamente en manos de ellos de la ONU está en manos de convencer a los líderes de estas dos naciones que le paren porque nos pueden llevar a todos entre las patas Israel tiene muy conocido que tiene bombas nucleares entonces si en una de esas se le ocurre lanzar una o varias o muchas bombas nucleares contra Irán dicen los chavos se le prende el carrero contra Irán imaginemos una bomba nuclear es capaz de matar millones de personas de una sola explosión y con daños todavía si que permanece ahí la radiación y todo esto por años Irán recordemos aquí también recordemos que Irán es aliado de Rusia y Rusia desde el viernes jueves viernes le advirtió a Israel que no fuera a usar bombas nucleares una advertencia directa de Rusia hacia Israel que quiere decir esto bueno que Rusia no se quedaría con las manos cruzadas que si llueven bombas nucleares sobre Irán pues los rusos algo algo se supone que tendrían que hacer que muy probablemente sean otras bombas nucleares sobre Israel y si Rusia ataca a Israel pues Estados Unidos ataca a Rusia y si Rusia es atacado por Estados Unidos Rusia va a atacar a Europa que son aliados íntimos aliados de Estados Unidos y ahí ya nos llevó ahora sí que a ver un un refrán ahí de los muchachos patas de cabra o como le decimos no ya nos llevó pifas sí porque ya las bombas nucleares es otro terreno y es un desastre si ahorita tenemos estos problemas de la ecología imaginemos 20, 30, 100 o 200 explosiones nucleares como afectarían al medio ambiente ese es el gran peligro este es el motivo de este título un poco yo creo que llamativo un poco fuerte trompetas de guerra rumbo a la tercera guerra mundial ojalá que no ojalá que no se escale pero estamos en esa situación hoy Israel declaró eso del mediodía que había terminado ya su reunión del gabinete de gobierno israelí con todos los que son generales y mandos de tropas en Israel mandos de la fuerza aérea etcétera y que ya tenían una resolución pero no dieron a conocer que sin embargo ellos estaban previendo que en 24 horas iba a haber la respuesta no dijeron que no vaya a ser negativa pues si esperemos que no es un tema bastante escabroso el que estamos viviendo hoy en día como humanidad y que bueno no sabemos los resultados de ello pero si nosotros hacia donde nos vamos a hacer es el tema tenemos un presidente que realmente no ha desarrollado el tema diplomático como debe ser ahorita tenemos broncas con Ecuador estamos preocupados que eran países que estábamos teníamos buena relación diplomática y ahora pues no ahora estamos peleados con Argentina con medio mundo que vamos a hacer también con España con España hay que España Perú Ecuador Argentina Argentina pues imagínate pues bueno vamos a sufrir ya saben pues van a sacar el agua de sus aljibes yo creo que es lo más cercano a poder resguardarse de un ataque nuclear se meten ahí un aljibito nada más métanse cosas para comer y mucha agua así es que vámonos amigos laboratorios de análisis clínico Gersa ya para que nos anuncias amigos vamos a morir vamos a morir bueno voy a hacer su estudio prostático hay promoción hay promoción de paquete prostático ¿cuánto? 400 pesos amigo José no pierdas esa oportunidad antígeno específico prostático y examen general de orina 400 pesos yo me lo voy a hacer aproveche así es que grupo con el doctor Manotas con el doctor ya se quedó bien ilusionado el laboratorio de análisis clínico Gersa recuerden que tenemos más exámenes biometría pruebas de funcionamiento hepático glucosa rápida y pruebas de embarazo recuerden que estamos en circuito misita 160C de la colonia manantiales o pueden marcar 4436 91 4624 Gersa laboratorios instagram facebook y aceptamos tarjetas visa y mastercard si usted tiene tarjetas del bienestar y tiene en visa o en mastercard ahí les cobramos acérquese lotes de 7x16 estamos ubicados en las orquídeas camino a chiquimitío son lotes en 300 mil pesos si lo compras en esquina son 320 mil pesos si lo adquieres por facilidades bueno pues el enganche es de 15 mil pesos y 4 mil pesos mensuales si lo haces a contado son 290 mil pesos estamos ubicados nuestra oficina está sobre casi pegada al libramiento jurista republicano 143 de la colonia Ignacio Ramírez háblanos al 4433 47 24 25 y el señor Alejandro Vieira te atenderá así es amigos de Pulso Michoacano recordamos que hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano vámonos amigos somos Pulso Michoacano arriba santeíto dirán su iguacio a tu visión todo va va miro el reloj y estoy esperando a que tú llegues porque te quiero para mí solo para mí cuando entras al lugar no me paras de mirar porque te quiero para mí solo para mí me miro al espejo y estoy pensando en lo de hoy y me veas como el fuego que soy y no te santo me miro al espejo y estoy pensando en lo de hoy y me veas como el fuego que soy y no tisado acércate y bailemos juntemos nuestros cuerpos haciendo que el momento se nos pase a fuego lento acércate y bailemos juntemos nuestros cuerpos haciendo que el momento se nos pase a fuego lento porque te quiero para mí solo para mí solo para mí porque te quiero para mí solo para mí solo para mí acércate y bailemos juntemos nuestros cuerpos haciendo que el momento se nos pase a fuego lento acércate y bailemos juntemos nuestros cuerpos haciendo que el momento se nos pase a fuego lento porque te quiero para mí solo para mí solo para mí porque te quiero para mí solo para mí solo para mí Gracias amigos de Pulso Michoacán Y recuerden hay que compartir esta transmisión Para que lleguemos a más dispositivos Y bueno, conozcan el Pulso Michoacán Y conozcan obviamente Todo lo que pensamos Todas las noticias Lo más relevante Y aguas porque está canija la cosa Ya me mortifique con el tema de Israel e Irán Ya me dio miedo Y luego me van a quitar mi Afore Y tu Afore Déjenme disfrutarla antes de que se vengan a la guerra Así es amigos de Pulso Michoacán Y como saben También le van a quitar su Afore Sí, también a mi amiga Irma Ahorita a lo mejor les va a tirar estos condenados Que se están aprovechando de México Así es que amigos de Pulso Michoacán Bueno, el día de hoy tenemos la participación de nuestra amiga Irma Gómez Con el pulso de Guanajuato ¿Cómo estás amiga Irma? Muy buenas noches Hola, muy buenas noches También aquí temblando de miedo que nos dejen sin nuestro dinero y nuestro ahorro de tantos años de trabajo Así es amiga, te escuchamos Un saludote a todos Miren, también Pues es que son triquiñuelas ¿Qué le vamos a hacer si así son los de Morena? Chéquense esta noticia Tras la designación de Paola Suárez como candidata a diputada local por la coalición Morena-PT-Partido Verde Resulta que Michelle Vladimir Santos Salcedo, candidato del PT a la Alcaldía de León Intentó registrarse como mujer trans Para la primera regiduría de su plantilla en el Instituto Electoral de Guanajuato El Instituto se lo negó Este caso, pues no fue el único Sino que en Moreno León, Tierra Blanca y Apaso del Grande Consejeros electorales reportaron que candidatos Habían buscado este registro Y se debía analizar Para evitar simulaciones De acuerdo con la ley electoral Las regidurías deben ser del sexo opuesto al candidato a presidente municipal Para garantizar esa paridad de género Fue la consejera Sandra Prieto la que decidió atender estos casos Luego de que el candidato Michelle Vladimir Santos Salcedo Se registrara como hombre por la presidencia municipal Pero expresara en una carta al Instituto Electoral de Guanajuato Que se siente como mujer Y buscaba anotarse de esa forma para la primera regiduría Sandra Prieto señaló que lo grave en estos casos Es que bajo esta simulación Un hombre puede quitarle un espacio a una mujer Al final se le negó el registro Tras una larga discusión justo por considerarse Que se trata de una simulación La candidata de la coalición Fuerza y Corazón Por Guanajuato Que agrupa al PAN PRI y PR de Libia Denise García Muñoz Ledo Se posicionó en contra de posibles simulaciones de partidos La panista sostuvo que sería vergonzoso que se compruebe que el PT está utilizando estrategias de simulación de género Para que hombres puedan ocupar candidaturas que serían para mujeres y otros grupos vulnerables Afectando así los derechos de terceros En días previos el PT registró como su candidato a la presidencia en León A Michelle Vladimir Santos Alcedo Quien buscó registrarse primero identificándose como hombre Y posteriormente como mujer Para la primera regiduría Y así conseguir la paridad de género Finalmente el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Solo aprobó su candidatura a la presidencia Rechazando su intención de registro como mujer para la regiduría Casos similares se registraron en los municipios de Moro, León, Tierra Blanca y Apaseo el Grande Por otro lado de gira en León e Irapuato La hija de la candidata presidencial Xochitl Galvez Diana Vega Galvez reafirmó que de llegar su mamá al cargo Su gobierno dará facilidades para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda Esto ante unos 200 jóvenes con los que se reunió el viernes pasado en el Poliforum Algunos estudiantes, otros ya profesionistas Y unos más que son desempleados En este mismo sentido Diana precisó Que se necesita que haya créditos accesibles Que sean pagables y vivienda económica Esto haciendo alianza con los desarrolladores Pero además Diana dijo que esta vivienda tiene que generarse Cerca de los centros de las ciudades O que alrededor cuenten con el desarrollo y equipamiento Que satisfaga todas las necesidades Poniendo como ejemplo el conjunto habitacional Tlatelolco En la Ciudad de México En el mismo diálogo Diana abordó el tema de la inseguridad y violencia en el país Sin seguridad no hay nada Hay que reforzar a los policías municipales Que prácticamente están desaparecidos A los policías estatales y a la policía federal Porque ni siquiera ganan sueldos dignos Entonces como nos van a cuidar Si no tienen buen sueldo Y aparte no tienen seguridad social No tienen becas para sus niños Y ahí inicia todo Y agrego que será necesario atender los problemas De adicciones y problemas mentales Son muy importantes los temas de la ansiedad La depresión El generar espacios para que los jóvenes no caigan En temas de alcoholismo o drogadicción Y esto pues es algo muy integral Porque tiene que ver con la seguridad Con los espacios deportivos y culturales Con un tema de educación y apoyo Apoyo psicológico que nos falta mucho En el encuentro Diana aprovechó para escuchar Distintas necesidades que manifestaron los jóvenes Y una de ellas fue también la falta de apoyo para los emprendedores A lo que ella recordó que Xochitl Tiene proyectado el programa para que te arranques Para esos emprendedores que quieren arrancar sus negocios Y son apoyos a fondos perdidos Para que puedan lograr su emprendimiento Y entre los planteamientos expuestos Por los jóvenes reunidos También estuvieron otros temas Como las razones por las cuales no interesa a los jóvenes La política La necesidad de ayudar a los jóvenes Que se muevan a otros estados Para buscar oportunidades educativas O laborales La rehabilitación para aquellos que caen en adicciones Y la necesidad de trabajos bien remunerados Por mencionar algunos El encuentro duró aproximadamente dos horas Y en todo momento el acceso al Poliforum Estuvo custodiado por tres patrullas de la Policía Municipal El jueves por la tarde Diana acompañó a la candidata del PAN A la presidencia municipal de León Alejandra Gutiérrez Campos A un recorrido por ampliación San Francisco En Irapuato Diana Vega Galvez Se reunió con jóvenes en la sede De la Universidad Instituto Irapuato Donde escuchó preocupaciones como Los bajos salarios Y la falta de vivienda Mi mamá ya ha dicho Que una de sus propuestas Es que se hagan programas Donde se construirán casas Para que los jóvenes Puedan acceder a ellas Además de becas universales Más universidades Y las escuelas de tiempo completo Diana A Diana se le preguntó Acerca de cuál sería su papel De ganar la elección Xochitl Galvez Para que no haya señalamientos De corrupción Al ser hija de una presidenta De la república Como sucede ahora Con los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador Abro comillas Mi familia siempre ha sido Muy transparente Mi mamá Proponía esta semana Que se haga una evaluación Patrimonial Desde que empezamos la empresa Yo ahorita Tengo algunas auditorías Por parte de Finanzas De la Ciudad de México Y casualmente Llegaron a auditarnos En la campaña Pero hemos sido Muy transparentes En todo El miedo de los jóvenes Ante la inseguridad Y problemas de salud mental Son los temas Que más ha escuchado Por parte de este sector Diana Vega Galvez Hija de la candidata Presidencial Xochitl Galvez Lo anterior en el recorrido Que ha hecho Por distintos estados Del país Así lo dijo Al término del encuentro Con jóvenes en León Sobre todo el tema De inseguridad Estuvimos en Fresnillo Zacatecas En el arranque De la campaña Entrevistamos A muchos jóvenes Y de verdad Es muy triste Ver que ya no tienen vida Van de la escuela A la casa No salen los fines de semana No ven a sus vecinos Por las tardes Hay un miedo Muy generalizado En el país Y creo que son Pocas las ciudades O los estados Que pueden estar Todavía privilegiados Un poco Aunque el tema De la inseguridad Es general Hay de niveles A niveles Entonces Yo creo Que lo primero Es garantizarles A los jóvenes Poder salir A la calle Y tener esa libertad Por otro lado Diana Vega Dijo Que es sumamente Importante Atender la necesidad De ayuda psicológica Que requieren Los jóvenes Hay un tema Generalizado De ansiedad Depresión Y también Los entiendo Por todas Esas dinámicas De no saber Si van a conseguir Trabajo Si van a conseguir Vivienda No hay agua Entonces Todo esto Genera ansiedad A todos los niveles Y ante este escenario La joven Reconoció Que hay una desilusión Por parte del sector Hacia los partidos Políticos Y quienes lo integran Sin embargo Dijo Irse motivada Y espera también Haberlos motivado A participar En los comicios Del 2 de junio En otro tema Al ser cuestionada Sobre la inseguridad Diana Vega Dijo Que no es un tema Exclusivo De Guanajuato Sino que es nacional Y sobre si consideraba Si su mamá Corría peligro Dijo que no Pues está siendo Custodiada Por el evento De la sedena Y la verdad Es que los gobernadores Pueden hacer poco Si la estrategia federal No les ayuda Están limitados También Entonces Desde lo municipal Lo estatal Tiene que haber Una buena estrategia federal Y eso es lo que queremos Una buena estrategia federal Que ayude a los gobernadores Mi mamá Ha sido muy clara En decir Yo no voy a ver colores Una vez que sea presidenta Voy a ayudar A todos los gobernadores En el tema De la seguridad Así lo menciono Amigos Pues estas son Las notas Que tengo para ustedes El día de hoy Este es el pulso De Guanajuato Lo más importante Reciban un atento Saludo Muy buenas noches Gracias a todos ustedes Y también al auditorio Buenas noches Bueno y buenas noches Gracias Hasta luego Muchas gracias Así es amigos de Pulso Michoacano Tuvimos la participación De nuestra amiga Irma Gómez Con el Pulso de Guanajuato Queremos mandar saludos A Juan Manuel García Morales Saludos Jorge Luis Aburto Chávez También saludos También un saludo A nuestro buen amigo Alfonso Compeán Buenas noches amigos Y auditorio Cristóbal Hernández Buenas noches Saludos al foro Y a todo el auditorio De Pulso Michoacano Muchísimas gracias A todas las personas Que están conectadas Saludos a nuestra amiga Lanchito Quintero Saludos hasta Santiago Michigán Y bueno amigos Este Mira Giovanni Estamos sobre el tiempo Pero quiero aprovechar Una conclusión Que Irma Tocó este tema Que yo creo Que se nos viene encima Aquí en Michoacán No nos hemos enterado Del caso que ya mencionaba De varios hombres Que se asumen Como mujeres Al llegar a registrarse Fueron rechazados Afortunadamente Pero déjenme decirles Que en España De lo que yo sé En España Y en Argentina Ya hay leyes Al respecto En donde Les garantizan Totalmente Esa posibilidad Precisamente El día de ayer Veía yo un reportaje En donde Hablaba un policía En España Y decía Que Que él En su función Llegó A A sorprender Una pareja Teniendo pues Intimidad En un parque Llegaba Los dos Tres policías Que hacían el rondín Y bueno Los interrogaban Al respecto ¿No? Porque Sucede aquello Y que al intentar Aprender al hombre Al varón Él les dijo Me asumo Como mujer Y en ese momento Ellos perdieron La posibilidad De registrarlo De esposarlo De Pues prácticamente De nomás Saludarlo Y decirle Bueno Ya váyanse Porque la ley Le garantizaba Esa posibilidad Igualmente En cualquier lugar Al llegar En este caso Mencionaba Irma A registrarse En un Instituto electoral Puede llegar Y decir Es que yo Me asumo Como mujer En este momento Y quiero que me anoten Como mujer Pero algo muy importante Que mencionaba Irma Que esta persona Se había registrado O no pudo Registrarse Como hombre Como hombre Entonces después regresa Y dice Me asumo como mujer Y solicito Me autorizan O sea Me dejan registrar Y yo creo que Ahí se ve Que más bien Están utilizando Todo esto De De Del género Y todo el tema Que está Para aprovecharse De la situación Y lograr registro O sea Se debe asumir Como aprovechado Las Mira Las trampas Están llegando Antes que la ley Pero no dudo Que en la siguiente Legislatura federal Alguien impulse Una ley Sobre esto Que estamos mencionando Lo mismo pasó Con el magistrade Cuando lanzan La convocatoria Para magistrados Para magistradas Y dice Bueno Él De hecho Fue como Así se registró Y como obtuvo La El lugar De que él No se asumía Ni mujer Ni hombre Y entonces A mí me están Desconociendo Yo estoy siendo Violentado No me están Garantizando Y lanzan Una convocatoria Y pues quien se inscribe Es él Y quien quedó Pues fue él Y quien ganó Fue él Entonces ahí Yo creo que Ahí yo creo que Estamos a tiempo De evitar Estas trampas Que en el caso De que ya existiera Una ley Les garantizaba Totalmente Al tramposo Que fuera Llegar Y hacer este tipo De triquiñuelas Porque recordemos Que quien se dedica A este tipo De situaciones Se la sabe Si ellos viven En ese ambiente De estar buscando Una forma De acceder Al poder Sea como sea Ellos recurren A esa trampa Sin ninguna vergüenza Sin ningún problema Si no está prohibido Está permitido Y bueno Si hay una ley Que les garantice Hacer eso Pues que mejor Para ellos Yo creo que Es momento De que veamos Y tomemos Experiencia en México De lo que sucede En otros países Que bueno Que tengan derechos Las minorías O los grupos De la comunidad LGTB Pero yo creo Que caeríamos En excesos Como están cayendo Otros países De llegar A esas situaciones Así es amigos De Pulso Michoacano Queremos un saludo A Alejandro Morales Y bueno Vámonos a vender Laboratorios Laboratorios De análisis clínico GERSA GERSA Laboratorios Recuerden que contamos Con biometría hemática Cultivos Prueba de embarazo Examen general de urina Hemoglobina Glucosidal Y glucosa rápida También contamos Con paquetes Antidoping Diabético Chequeo preventivo Paquete prenatal Escolar Preoperatorio Electrolitos Y también Paquete De prostático Recuerden que nos ubicamos En Circuito Michita Número 266 De la colonia De manantiales O marcar 4436 91 46 24 GERSA Laboratorios Aceptamos tarjetas Visa Y Mastercard Amigo José A venderte unos lotes Lotes de 7 por 16 En las orquídeas Cuesta 300 mil pesos Si lo quieres en esquina Cuesta 320 mil Es con servicios progresivos Si lo quieres con facilidades Cuesta 15 mil pesos De enganche Y 4 mil Las mensualidades Al contado lo damos en 290 mil pesos Te comento que estamos en Jurista Republicano 143 De la colonia Ignacio Ramírez Junto a la macro plaza estadio Ahí está nuestra oficina O háblenos al 4433 47 24 25 Con el señor Alejandro Vieira Adelante amigo Así es amigos de Pulso Michoacano Queremos agradecer A la participación Como siempre Todos los lunes Y otros tantas días Máslic Muchísimas gracias A la licenciada Rosy Urbina Gracias Gracias por dejarme estar Este espacio No es su espacio Gracias Así es que Pues bueno Nos vemos el próximo lunes Con otro pulso más No Nosotros seguimos Mañana nos vemos Pero hablemos de ellas El próximo lunes Nos volvemos a ver Pues muchísimas gracias Amigos de Pulso Michoacano Y recuerden Hay que compartir Esta transmisión Para que lleguemos A más dispositivos Y conozcan el Pulso Michoacano Y recuerden No se apasionen tanto De la grilla No les deja nada bueno De hecho Todas esas personas Están ahí Eran contratadas No era ningún político Los políticos Se ven Toban un café Como si nada Vámonos Somos Pulso Michoacano Haciendo que el momento Se nos pase a fuego lento Acércate y bailemos Juntemos nuestros cuerpos Haciendo que el momento Se nos pase a fuego lento Porque quiero para mí